Gordo, ¿me prestas el carro? Pero te llevas a la banda San Juan Yo andaba en mi carro y me cansé de manejar Entonces a mi novia se lo tomo hay que prestar A mi caballo lesionó, respeta una señal No se pare los topes, se fregó el diferencial Llegamos a la esquina y el semáforo cambió Más le metió la pata y este rojo se pasó Venía la policía a toda velocidad Y entre más se acercaba le empezaba yo a brindar Rápido, 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 vámonos rápido, rápido, rápido Síguele rápido, 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 vete más rápido, rápido, rápido Correle rápido, 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 pístale rápido, rápido, rápido Cústale rápido, rápido, rápido y que no nos vaya a alcanzar Y métale mamacita Porque no van a alcanzar Así duro un buen tiempo toda la persecución No les he hecho mentiras que ya manche calzón Se acabó la gasolina, nos tuvimos que parar Se acercó el policía y le empezó a preguntar Bueno usted mi niña, dígame qué prisa trae Ande, baje del carro que la voy a revisar Mi novia se bajó y del coraje que le dio Tiró una patadota y en los bajos le pegó Rápido, 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 vámonos rápido, rápido, rápido Síguele rápido, 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 vete más rápido, rápido, rápido Correle rápido, 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 pístale rápido, rápido, rápido Cústale rápido, rápido, rápido y que no nos vaya a alcanzar Rápido, 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 vámonos rápido, rápido, rápido Síguele rápido, 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 vete más rápido, rápido, rápido Correle rápido, 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 pístale rápido, rápido, rápido Cústale rápido, rápido, rápido y que no nos vaya a alcanzar Música